Bueno, afortunado de que me han invitado y al primero, así que orgulloso de ese tema, repleto, se terminaron los lugares, así que también lindo eso. Y bueno, hemos dado un panorama económico, político del sector, tanto de acá a las elecciones como un poquitito más para adelante. Y como todo... ¿Es una realidad de lo político usted? ¿Dijo que... No, no, dije que... ¿Dijo que venía como economista y no como... Por supuesto, por supuesto, porque yo, digamos, concibo que la política futuro en la Argentina tiene que uno dedicarse a la política y seguir con su vida normalmente. No se puede ir de concejal a millonario. Así que lo que uno tiene que hacer es seguir su vida normal y trabajar por la gente. Y esto era parte de la vida normal de uno. Yo trabajo de economista, así me han contratado y con total objetividad he venido a exponer. Hay cosas buenas, cosas más o menos y cosas malas. Y bueno, se podría preguntar a la gente a ver qué balance hizo. Usted habló de una economía hasta octubre y un poquito más. Sí. La charla en la primera parte verso de... Bueno, porque hay un camino de acá a octubre y después lo sustancial para sectores de mediano plazo como este es que viene después. Y hemos tirado algunas líneas para desarmar parte de esta madeja 2014-2015. Y después vendrá algo nuevo en el año 2015. Fundamentalmente porque las democracias, después de 12 años de igual la misma camiseta, la gente elige otra cosa. Así que hemos tratado de barajar esa alternativa. Y si las condiciones internacionales se mantienen, he dado una visión muy optimista. Se lleva una imagen positiva de lo que fue el encuentro hoy con la gente de la ciudad. Primero felicité a los dueños del lugar, que ni los conozco, así que chivo no es esto, pero este es un lugar extraordinario. Funcionó micrófono, acústica, todo. Mirá, no se lo pude decir ahora. Así que si ve el programa, se avivará ahí el dueño. El lugar espléndido ayudó el día y la gente repleto. Me parece que sí. El lugar espléndido ayudó el día y la gente repleto.